...del partido bastante estático, en el primer cuarto poco gol, pero ya en los finales del primero y ya todo en el segundo, bastante anotación de puntos. Excelente, cuando ahora le damos la bienvenida a Rafael Andrade. Hola Rafa querido, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Nico, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos Rafa? Bien, bien, bien. ¿Estás mirando el partido? Estamos bichando un poquito de basquetbolito para desfuntar el vicio un poco. Sobre todo de ellos, sobre todo a los chicos, a los chicos les gusta, entonces se hicieron muy aficionados. ¿Sigue los pasos del padre? No, no sé si, ojalá que se superen, ojalá que lo superen, ¿no? No es mucho laburo eso, igual, cuando le pongan un poco de ganas ya, ya me parece que ya lo superan enseguida al padre. Pero a los dos les encanta el basquetbol, a los dos más chicos que tengo, después tengo dos más grandes que están en otras cosas. Pero la nena de ocho y el nene de cuatro, les encanta el basquetbol. Excelente, Rafa. Bueno, comentame a ver cómo ves el basquetbol de hoy en día, en especial esta liga tan particular que tiene con este tema de la pandemia, ¿no? Que no hay localías, si bien se está jugando ahora en cancha de Iguá, pero que está todo centrado en un estadio solo. Yo creo que lo primero es la ventaja de que se esté jugando, ¿no? Porque en otros países capaz que ni se está compintiendo y nosotros mal o bien hemos podido seguir con la actividad, con algunos altibajos, capaz que parando en algún momento medio complicado. Pero que se esté jugando me parece que sea beneficioso para todo y sobre todo para los que no podemos ir a la cancha, ¿no? Que estamos acá y por lo menos nos mandan un gran menú de partidos semanales que a veces tenés que estar eligiendo algo a la época que tampoco vas a estar seis, siete horas como pasó el sábado, que eran como diez horas en frente al televisor. Sin duda, sin duda. Bueno, un placer saludarte. Rafa, yo te iba a preguntar, más allá de esta liga, vos sos de ver básquet en general, sos de seguir otras ligas, NBA, Euroliga, Liga Argentina, sos de seguir. No, no, sabés que la NBA me juego muy poco, algún playoff medio importante nomás me juego, no, 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 no me llama tanto la atención, me llama a veces mirar más el básquetbol uruguayo, el metro, si era uno por las raíces que tuvimos acá, entonces para ver a ver cómo evoluciona y cómo se va jugando, pero en otras ligas no tanto, no tanto. A veces la liga argentina, sí, me prendo con la liga argentina por PYC, me pongo en un rato ahí. Excelente, Rafa. Bueno, comentarle a la gente que vos estabas hasta antes de la pandemia con este proyecto de la escuelita de básquetbol ahí en Los Fogones, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Estuvimos trabajando hasta los primeros días de marzo, es una vez a la semana que lo hacemos acá en el Parque de los Fogones, que para darle un poco de ubicación a la gente queda atrás de la Facultad de Economía, tipo Garzón y Millán, bueno, atrás de la Facultad de Economía. Es un parque precioso, que tiene un anfiteatro, que tiene juegos para niños, que tiene fogones, parrilleros como para que la gente vaya a, si quiere, a pasar el día. Y tiene una canchita de básquetbol más o menos hace cuatro años, que nosotros hace tres que la estamos sustituyendo con la escuelita. Y la verdad que, o sea, estamos muy contentos con todo lo que es el proyecto y con las cosas que hemos podido avanzar de a poco, pero sobre todo darle a los gurises del barrio que puedan divertirse. Lejos estamos de sacar basquetbolistas. El tema es meterlos en una cancha, que se diviertan, que jueguen un poco y que vayan aprendiendo paulatinamente los pequeños primeros pasos de lo que es jugar al básquetbol. Igualmente, ya desde tan chico, esa pasión se comparte y posiblemente pueda salir alguno de ahí que le interese, ¿no? Sí, 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 está. Por ejemplo, la nena mía, que ya tiene ocho años, ya está por segundo año fichada en, nosotros estamos a Yago, ¿no? Fichada incluso a Yago para jugar en el Premini. No tiene ni edad para jugar en el Premini. De falta todavía para edad. Pero ya está fichada porque alguna condición debe haber llegado. La mamá también jugaba al básquetbol, ¿no? Entonces, la mamá también. Entonces ya la genética viene completa. Y este chico, que cumplió cuatro años el sábado, el domingo, perdón, ya desde que tiene menos de un año, está metido en lo que es la canchita de ahí del Parque de los Fogones. Entonces ya como que lo mamá ya de sus raíces. Excelente. Bueno, Rafa, de acá, desde España, los ex-jugadores uruguayos que estamos acá, que por el destino de la vida estamos en la madre patria, como el Peje de la Rosa, Juliano, está Honorio, que está por aquí también. Hay un montón de jugadores. José Pereira, que es hincha de Capitoli, está siguiendo la transmisión, que está en Barcelona. El Coco, el Coco Pereira, qué grande. Claro, es un fenómeno. Y, bueno, agradecerte que estés en la pantalla uruguay. Y, bueno, me alegro que sigas vinculado en el baloncesto ahí con los niños. Y, bueno, un placer tenerte aquí después de tanto tiempo de haber jugado en contra, ¿no? ¿Qué tal, Juancito? La verdad, una alegría bárbara escucharte, de saber que estás ahí en España con todos los muchachos uruguayos ahí que se mantienen en contacto y que despuntan el vicio de la pelotita naranja, ahora de dos colores, ¿no? Viste que ahora se juega con pelotas de dos colores. Y, bueno, sí, un poco estamos tratando de, a veces me sumó la pequeña acá, tratando de un poco vincular un poco a la gurizada acá del barrio para que, como es, para que puedan hacer sus primeros pasos. De acá en más, o sea, ya hay gurises que tenemos en la escuelita que cuando le vemos en alguna pequeña condición, y tienen ganas sobre todo, ganas de superarse, a nosotros hacer un trabajo de un día a la semana, los vinculamos con el Cruz Ayago y tenemos ahí medio como un proyecto, ¿no? Pero como que tenemos un aval como para poder alcanzárselos sin que tengan que abonar la totalidad de su cuota porque nosotros estamos en un barrio donde se trabaja que es bastante carenciado, ¿no? Bueno, me alegro que estés en ese proyecto y la idea, como siempre, es que los niños no estén en la calle y que estén disfrutando el balonceto mejor, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Como le decía hoy a Nico y a Guille, lejos estamos de querer sacar grandes jugadores de básquetbol. Sobre todo enseñarles un poco del ABC, lo que es el básquetbol, enseñarles un poco de disciplina, concentración y el respeto ante todo, que a veces se pierde todo en lo que estamos en la sociedad hoy en día, está más complicado, entonces enseñarles un poco esos valores. Bueno, por mi parte te agradezco y dejo a los chicos que sigan con la entrevista. Y bueno, aquí estamos en España a las órdenes, Juan Díez, por aquí. Bueno, un abrazo grande, Juancito, saludos a los muchachos, a Juliano, a José, a Carlito Honorio, a todos esos. Sí, acá nosotros seguimos jugando, este proyecto es de Masi Vázquez, que seguimos jugando torneos por toda España. Lamentablemente ahora no estamos parados, pero íbamos a jugar el Mundial que se volvió a jugar en Valencia, que ahí nos íbamos a reencontrar con la gente que viene de ahí, que viene en seis categorías, venían a siete. Pero bueno, nos extrañamos los asados, porque José, pero ella tiene la empresa de carne acá, y cada vez que nos juntamos nos comemos un buen asado, nos vemos porque estamos en distintas ciudades, entonces nos vemos cuando hacemos algún partido o jugamos algún torneo, ahí nos juntamos. Y bueno, por suerte estamos muy unidos acá. Bueno, un abrazo grande para todos. José, que no sea marrete y que la llene bien la parrilla cuando te toque hacer asado. Y mandarle un abrazo grande. Gran rival, José, gran rival. Un fenómeno, un fenómeno. Le mando un saludo tuyo, cómo no. Un abrazo. Dale, arriba, Juancito. Rafa, acá tenemos un saludo de Beatriz Bolo, un guerrero como jugador, ojalá algún día pueda ser técnico de la UBA, dice. Sí, no, no, Beatriz también, de las incondicionales que siempre iba a la cancha, ¿no? Iba a la cancha siempre alentándolo, en las buenas y en las malas. Un beso grande para ella. Una de las que me inculcó el tan amor por la UBA, ¿no? Por eso, toda la familia, desde el Gulli, a Ale, todos, que aparte de estar casi pegados ahí, viviendo al lado de la cancha, era siempre, eran figuritas repetidas en todos los partidos, se les veía a la gente, a la familia Bolo, puesto ahí en la cancha, de verdad. Exactamente, Rafa. Y bueno, tal, lo que va a quedar, lo que le voy a dejar en el DB es dirigir en la UBA, no, porque tampoco es mi intención, más allá de que me han insistido mucha gente de Unión Atletica, gente de acá mismo desallado de donde soy yo, me han insistido para que termine el curso de entrenador y todo, pero yo la verdad que estoy muy reconfortado con el trabajo que estamos haciendo acá, y en los primeros pasos, y la verdad que ya no estoy como para vincularle tantas horas y tantos viajes y tantos al básquetbol. Ahora estoy en plan de criar a los nenes chicos míos, ¿no? Que ya los ves, que son medio revoltosos. Y bueno, y tratar de un poco de darle una mano a la gente del barrio acá para hacer los primeros pasos, ¿no? Sobre todo porque se diviertan, que se diviertan, teniendo una canchita como tenemos nosotros de abajo, con mil carencias que tratamos de solucionar de a poco y pidiéndole un poco de ayuda a lo que es el municipio, tratar de poder que los gurises puedan de a poquito ir metiéndose en esto que es el básquetbol. Tuvimos una grata visita antes que empezara la pandemia que fue de Daniel Cicianovecci, ¿no? Un técnico, tuve la suerte que me dirigiera en cordón y rival de todas las épocas, ¿no? Y nos visitó acá y quedó muy contento y también nos tiró el hilito como para poder seguir haciéndole algún arreglito en la infraestructura de la cancha. Excelente, Rafa. Bueno, para ir saliendo, comentarte, a ver, hoy le cuento a la gente que tenemos un grupo en común con Rafa, de ahí de gente de la UBA, que hoy justo Víctor Cópola, un dirigente de Unión, un abrazo grande para Víctor, nos mandó unos audios de un relato del año 99, un partido de Unión Aguada, un final electrizante, relato de Alberto Sonsol. Bueno, decime, Rafa, ¿qué cambió desde aquel 99 hasta el día de hoy en el básquetbol uruguayo? Bueno, primero que nada creo que parte del profesionalismo quizá ahora los jugadores son un poco más profesionales, tienen que dedicarse un poco más a lo que nos dedicamos nosotros. Yo, por ejemplo mío, te cuento, yo mientras jugué todos los años, jugando siete, ocho años en primera, jamás dejé trabajar, tenía las dos cosas a la vez, ¿no? Hoy en día capaz que eso en los clubes de primer nivel es medio inviable, ¿no? Después un poco también creo que la intensidad, la velocidad, hoy se juega, que no significa que se juegue mejor, ojo, porque una cosa es jugar a lo loco y otra cosa es jugar rápido. Pero sí, en la velocidad y en lo que es cómo se jugaba en aquel entonces, hay una diferencia notoria. Lo que yo noto, quizá no tanto ahora porque en la cancha, igual es una cancha de la época que jugábamos nosotros, es una cancha que es apreciada por todos los tiradores para tirar de los tres puntos. Es una cancha de muy buena referencia. Los porcentajes de la época que jugábamos nosotros ya eran grandísimos desde el punto y se está anotando acá, mismo acá, de cuando se jugaba en el Sejube, en el Metro, y cuando se jugaba en el Palacio y en el Antel Arena. Los porcentajes han aumentado mucho, creo que por la infraestructura, por lo que es la cancha propia, ¿no? Pero se ve a veces que el tiro no, no tanto capaz que en el tema Liga, capaz que en el tema Metro, que el tiro no es lo primordial, lo usan como, el tiro de tres puntos lo usan como una, no como una arma letal, lo usan como, allá, bueno, se nos van unos puntos, vamos a tirar de tres puntos, para remontar, cuando en realidad a nivel del básquetbol, lo que es internacional, ya lo toman a primer nivel. Yo me acuerdo nomás de Oscar y Marcel, lo que aquellos dos de la selección brasilera, y era, jamás pisaban, creo que jamás pisaban la línea de tres puntos para adentro, tiraban solo de tres hielos y eran letales. Bien, Rafa. Y bueno, para preguntarte una cosa más, decime, ¿a qué jugador ves vos muy parecido a lo que eras vos en tu época? ¿Cuál es el Rafa Entrade de hoy en día? Mirá, mirá, te voy a decir una cosa. A mí hubo un técnico, el técnico que me dirigió más en... No, el técnico que me dirigió más me decía, Rafa, da gracia a Dios que invocaba, porque si no con el físico que tenés no podés jugarme, ¿entendés? Da gracia a Dios que invocaba. Y bueno, no sé, yo no encuentro a ninguno físicamente como era yo, flaco, engarbado, así, era... No, no se ve, pero la verdad que encontrarme uno tipo espejo, no me he puesto, no me lo he puesto, capaz que sí. Me llamás entre un mega para que te diga, ah, fulanito de tal, pero no me he puesto a ver quién más, menos se parecieron. Yo tenía más o menos el tiro de tres puntos de la cabeza a la llave, tenía el tirito de la esquinita y el tirito a 45 grados a la tabla, que yo les insisto a los gurises, cuando estamos en la práctica, a la tabla, ¿no? A la mentalidad de la tabla, ¿no? Les insisto a los gurises que le apunten al cuadradito negro para que tengan más seguridad. Igualmente, Rafa, yo creo... Igualmente, disculpa que te corte, yo creo que jugamos en una época de grandes jugadores. Tato López, Feforruy, Núñez, Ospeinado... Sí, sí, sí. Una camada de jugadores que... En fundamentos nomás, en fundamentos eran este... Es difícil encontrar uno. Capaz que se puede encontrar este... Con Leandro se puede encontrar un tipo de recontra fundamentado como es, pero jugar... Ver al Tato López, ver al Fauci Núñez, ver a todos esos que eran fundamentados eran este... Eran de excelencia, ¿no? Excelente, Rafa. Bueno, este... Queríamos despedirte, darte las gracias por habernos acompañado, este... Sos un crack, sabés, que te admiro de toda la vida, este... Amigo de la familia, de ahí de la UBA, uno de los grandes ídolos... No solo para mí, sino para toda la gente de Unión. Y bueno, darte las gracias y que cuando quieras nuevamente puedas acompañarnos. Bueno, muchachos, este... Un abrazo grande, Guille, Nico, Alfoncito y este... Y bueno, a la orden cuando quieran, este... Y que sigan con la buena transmisión. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo grande, Rafa. Muchas gracias. Bueno, que pase muy bien. Vamos arriba. Y bueno, Nico, ya nos metemos de lleno con el partido. Este... 38 para Aguada, 35 para Capitol. 8.45 y se termina el tercer cuarto. Vemos que ahora hubo un tiro errado de Capitol y ya sale con la pelota Federico Pereiras. Ya juega con el tallarín Zagirre. Este juega con Mateo Zarni. Pelota para Federico Pereiras nuevamente. Mateo, 45. Ahí está Mateo, basta abajo. Doble de Aguada. Lindo doble para Mateo. Partidazo de Zarni, ¿no? Ya en este segundo tiempo, al minuto 30, había... Metió un triple y un doble. Está participando mucho y está asumiendo un rol que le están dando la confianza al técnico y los compañeros también la depositan en él. Ahí está, va Wenzel, va a tirar de tres. ¡Ay, no le pega nada!